Música Música ¿Oí? Flojo, sinvergüenza, busca vida, ¿qué querés? A su hijita, doña, esta pasa, ¿quién más ha de ser? Por ese acaso con canciones tú la vas a mantener Con canciones no, señora Ay, con este corazón ¡Fuerza, campa! Música A esa pelada yo le regalaré Para la fiesta un sombrero de saón Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la bese Debajo de los colores Si en la tranquea me pilla tu mamá Con el sombrero yo la saludaré Y al preguntarme yo le contestaré Señora, buenas tardes ¿Cómo le va a usted? ¡Oí! Flojo, sinvergüenza, busca vida, ¿qué querés? A su hijita, doña, esta pasa, ¿quién más ha de ser? Por ese acaso con canciones tú la vas a mantener Con canciones no, señora Ay, con este corazón Música Yo nací en esta ribera de la arauja vibrador Soy hermano de la espumba De las garza de las rosas Soy hermano de la espumba Soy hermano de la espumba De las garza de las rosas Y del sol Y del sol Amo, canto, lloro, sueño Con clave de la pasión Con clave de la pasión Con clave de la pasión Soy hermano de la espumba De las garza de las rosas Y del sol Mi arrullo es la viva clara de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, canto, lloro, sueño Con clave de la pasión Con clave de la pasión Amo, canto, lloro, sueño Para amar la rueda fría Desde el potro de mi amador Yo nací en esta ribera De la arauja vibrador Soy hermano de la espuma De las garza de las rosas Y del sol Si venís Con clave de la pasión Y del sol 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 Si venís conmigo, vamos a ser allí. ¿Dónde está el volcán? ¿Dónde ríame? Y con mis amores, allí te daré, fragancia de flores, besos y café. Vamos a ser chill, tierra de ilusión. Y te cantaré la tierna canción. Que los pastorcitos cantan cuando cae el sol. Y con sus ovejas que parecen de algodón. Llenan los caminos con blancura de ilusión. Reina de ser y ser. Llenan los caminos con blancura de ilusión. Y te daré, fragancia de flores, besos y café. Vamos a ser chill, tierra de ilusión. Y te cantaré la tierna canción. Que los pastorcitos cantan cuando cae el sol. Y con sus ovejas que parecen de algodón. Llenan los caminos con blancura de ilusión. Y con sus ovejas que parecen de algodón. Y con sus ovejas que parecen de algodón. Cantaremos el 1,2,3 un pasito aquí 1,2,3 un pasito allá 1,2,3 media vuelta junto a mí, un, 2,3 Las manos marcan con los pies también de la cinturita 1,2,3 media vuelta junto a mí, un, 2,3 detrás de aquí a la mitad En una verde pandita, yo tengo una casita para casarnos Cholita Yo tengo una casita para casarnos Cholita Zampoñas y cajas, tarangos y quentos, terques y minquillos Te he cantado mi Bolivia, tierra idolatrada Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego me daba Por soñar imposible, soñé que tú me querías Por soñar imposible, soñé que tú me querías Zampoñas y cajas, tarangos y quentos, terques y minquillos Zampoñas y cajas, tarangos y quentos, terques y minquillos Te he cantado mi Bolivia, tierra idolatrada Te he cantado mi Bolivia, tierra idolatrada Me gusta caminar sola en la calle Cuando la noche cae sobre las casas Entonces recordaré tu tibia boca Y el profundo marrón de tu mirada De pronto me parece que tu pelo es igual a los cordajes de la lluvia Que llegas suavemente a los rosales Como llegaste tú al alma mía Que llegas suavemente a los rosales Como llegaste tú al alma mía No sé por qué será que tengo penas Será la lenta muerte del otoño Me basta recordarte así como eres Si el otoño se duerme no se muere Muchacho en esta calle como un árbol Mi canto se desangra en tu recuerdo Me gusta caminar cuando la calle Se cansa del rumor de todo el día Y acumular las horas que perdimos Y dártelas en ramos de rocío Y acumular las horas que perdimos Y dártelas en ramos de rocío Quisiera estar contigo este momento Con el tiempo aferrado entre mis manos Y entregarte mis sueños y mis ansias Y que beses mi boca hasta morir Y entregarte mis sueños y mis ansias Y que beses mi boca hasta morir No sé por qué será que tengo penas Será la lenta muerte del otoño Me basta recordarte así como eres Si el otoño se duerme no se muere Muchacho en esta calle como un árbol Mi canto se desangra en tu recuerdo Te quiero a ti como a nadie No sabes corresponder Variable es tu sentimiento Y arrepentirás después Será cuando ya mi alma Se canse de padecer Cuando yo te he olvidado Me quieras a mí también Ingrata bien sabes Que tal sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana Por más que te ruego No quieres decirme ni dónde tú vas Más seas cosita ingrata Que Dios se apriete Que Dios se apriete de mí Que calme este mal tan grande Que no me deja dormir Es muy antigua costumbre Es muy antigua costumbre Andar pidiendo perdón Después que Dios se apriete Después que hacen de las suyas No sé si darte el honor Ingrata bien sabes Que tal sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana Por más que te ruego No quieres decirme ni dónde tú vas Ha de cumplir penitencia Ha de cumplir gran dolor Tú me enseñaste a ser malo Ya no quiero más tu amor Entonces será la mía Eterna felicidad Haré que me pagues caro Cada maldad por maldad Ingrata bien sabes Que tal sufrimiento Ya no puede mi alma resistirlo más Te vas de mañana Por más que te ruego No quieres decirme ni dónde tú vas Novia Santa Cruz Novia Santa Cruz Con ti tú me quiero casar Novia Santa Cruz La reina del mal mar Es la señora del bien y del mal En tu canto En tu canto Y sueña el alma oriental En tu canto Y sueña el alma oriental Oco, loco, loco El canva dice que soy yo Arruca, tú La campita eres tú Vámonos bailando como el maribuí, que la danza está rondando sobre el piraí, que la danza está rondando sobre el piraí, a curu del valle, clavelina y claveluz, a curu del valle, mitad fruto, mitad flor, no hay calvín de amores que se igualen a Santa Cruz. Ocoroco, el campa, dicen que soy yo, Arrucacú, la gandita eres tú, como el maribuí, que la danza está rondando sobre el piraí, que la danza está rondando sobre el piraí, a curu del valle, clavelina y claveluz, a curu del valle, mitad fruto, o mitad flor, no hay calvín de amores que se igualen a Santa Cruz. No hay calvín de amores como Santa Cruz. Bonito tu cascabel, pídame a quien te lo dio, pídame a quien te lo dio. Bonito tu cascabel, bonito tu cascabel, pídame a quien te lo dio, pídame a quien te lo dio, bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie, a mí dinero se costó, y el que quiera cascabel que lo compre como yo. ¡Ay, cómo retumba y suena, ay, cómo retumba y suena, retumba y va retumbando, retumba y va retumbando mi cascabel en la arena! Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel, y cómo era de Oropel, y cómo era de Oropel, y cómo era de Oropel, se lo regalé a mi amada, para que juegue con él, allá por la madrugada. ¡Ay, cómo retumba y suena, ay, cómo retumba y retumba y sigue retumbando, retumba y va retumbando! ¡Ay, ay, 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 mi cascabel en la arena! Quisiera ser como el viento, quisiera ser como el viento para peinar los trigales, quisiera ser como el viento, quisiera ser como el agua, quisiera ser como el agua para recar los maizales, quisiera ser como el agua para recar los maizales, quisiera ser como el agua. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! En un barquito de espumas En un barquito de espumas Voy a recorrer los mares En un barquito de espumas Tus ojos verdes, morena Tus ojos verdes, morena Que me robaron el sueño Tus ojos verdes, morena Ay, ay, ay Ay, ay, ay Voy llorando por los calles Voy llorando por los calles Regonando tu cariño Voy llorando por los calles Me dejaste abandonado Me dejaste abandonado Solo y triste en el camino Me dejaste abandonado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me voy llorando Ay, 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 ay Me voy cantando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Llegando hasta el carnaval Quebradeño mi chorita Ay, llegando hasta el carnaval Quebradeño mi chorita Ay, fiesta de la quebrada Un mambo aqueño para cantar El becharango y bombo carnavalito Para bailar Quebradeño un mambo aqueñito Quebradeño un mambo aqueñito Fiesta de la quebrada Un mambo aqueño para cantar El becharango y bombo carnavalito Para bailar Llegando hasta el carnaval Quebradeño mi chorita Ay, llegando hasta el carnaval Quebradeño mi chorita Ay, fiesta de la quebrada Un mambo aqueño para cantar El becharango y bombo carnavalito Para bailar Quebradeño un mambo aqueñito Quebradeño un mambo aqueñito Fiesta de la quebrada Un mambo aqueño para cantar El becharango y bombo carnavalito Para bailar El becharango y bombo carnavalito Para bailar Todo para bailar La, 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 la... Canuero del río Arauca, río Arauca, pásame pa'l otro lado Canuero del río Arauca, río Arauca, pásame pa'l otro lado Quien me viene persiguiendo el Gabilán Gabilán, 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 Amarillo, Gabilán, Corrosa, Gabilán La mujer venezolana, venezolana camina de medio lado La mujer venezolana, venezolana camina de medio lado Cuando la viene persiguiendo el Gabilán Cuando la un Gabilán, miro pío Gabilán Dao, ta un Gabilán, mi con Marillo, Gabilán, mi Corrosa, Gabilán ¡Eh! Si el Gabilán se comiera, se comiera como se come al ganá Si el Gabilán se comiera como se come al ganá Yo ya lo había cazado al Gabilán Con la un Gabilán, miro pío Gabilán Dao, ta un Gabilán, mi con Marillo, Gabilán, mi Corrosa, Gabilán Muchacha, sube a la lancha Sube a la lancha y trae la carabina Muchacha, sube a la lancha Sube a la lancha y trae la carabina Pa' matar a Gabilán, que se comió al ganá Gabilán, miro pío Gabilán Dao, ta un Gabilán, mi con Marillo, Gabilán Y con Marillo, Gabilán, mi Corrosa, Gabilán ¡Eh! Llebalaj 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 ¡Gracias!